Últimas postales de un mes maravilloso. Una adivinanza de la mañana con Víctor Hugo. Ingenioso recurso, utilizó el excelente ciclo radial. Periodistas, analistas, sobre situaciones que se están dando en Alemania, donde definitivamente hubo un brote de xenofobia que catapultó el éxito en el campeonato del mundo. ¿Me dejás leerte un párrafo y vos después tratás de adivinar quién lo dijo? Tiene que ver con esto. Tal vez podríamos dedicarle algunas líneas a los dos protagonistas de la gran final. De la Argentina dijo alguna vez Ortega y Gasset que no se siente una nación como las otras y está dispuesta a mandar. Presunción adolescente o vocación de futuro. La Argentina tiene todavía asignaturas pendientes que rendir. Es de alguna manera un país que llegó demasiado temprano a la grandeza. Alemania, por su parte, a lo mejor llegó demasiado tarde, mientras otras naciones europeas admirables, como Inglaterra o Francia, simplemente vivía en su tiempo. La competencia futbolística de la final le llegó a la Argentina demasiado pronto y a Alemania demasiado tarde. Hasta fue para nosotros una distinción la burla alemana a costa de los gauchos. Un país de más de mil años vino a compararse con un país de sólo doscientos años. No se puede creer. El paralelo nos honra. ¿Qué? Decime el autor. Mariano Grondona en La Nación. Pero pateó sus propios récords. Serguéi Bubka, en serio, lo que está pasando con algunos temas. Es increíble.